Nosotros no hemos matado a Elena Blanco. O sea, que la gente se lea la novela y después hablamos del final de Elena Blanco. Lo que sí hemos decidido es abandonar ya a la VAC y dejar al personaje en todo lo alto. A mí sí me ha costado. Me ha dado pena y me ha dado un poco de tristeza. Un personaje muy bonito, que nos ha acompañado muchos años y me ha dado pena. Es que eres un blando. No, hombre, da pena, da pena porque son muchos años ya escribiendo a Elena Blanco y a todos los personajes que hay alrededor. Y la decisión esta de cerrar la saga, la serie, no sé cómo llamarlo, con el clan, pues da un poquito de pena cuando se está escribiendo las últimas páginas de la novela y saber que no vas a volver nunca a escribir a Elena Blanco ni a ninguno de ellos. Pues da un poquito de tristeza. Pero bueno, se hace el duelo y habrá otros personajes. Uf, ¿qué hemos dejado de nosotros? No tú nada, porque Elena Blanco no es cursi. No tiene corazón, Elena Blanco tiene corazón, perdona. No lo sé qué hemos dejado. Cuando uno escribe, pues va volcando cosas de sí, de lo que ve, de su experiencia, pero no necesariamente de una manera muy consciente. O sea, que tú vas empapándote de todo y vuelcas en Elena y en todo lo que haces, en todos los personajes, cosas. Pero yo no te diría, yo le he puesto esta parte de mi vida que quería. No. Te podría decir que yo estaba empeñado en que cantara en un karaoke porque a mí me gusta cantar, que es cierto que me gusta cantar, pero también es cierto que no me empeñé. O sea, que eso surgió y podría no haber surgido. No sé, hay un tipo de desamparo que tiene el personaje que a mí me gusta, que me interesa, esa fragilidad del personaje, el contraste entre lo decidida que es en su trabajo, lo echada para adelante y esa fragilidad que asoma todo el rato, esa soledad. A mí me gusta eso, literariamente. No digo que en la vida me guste sentirme desamparado ni solo, pero literalmente sí me gusta. O sea, yo creo que hay una cosa que a veces pienso, que da la sensación de que por el hecho de ser tres somos menos autores de la novela. En una novela individual, de manera inevitable, tú estás en la novela. Yo creo que eso también pasa en Carmen Mola. O sea, yo me siento tan autor de las novelas de Carmen Mola como de mis novelas individuales. Y entonces, claro que hay de los tres cosas personales dentro de la novela. O sea, no cosas personales biográficas. No hemos matado a nadie con gusano, no hemos metido a nadie en una trituradora. Pero sí, una manera de ver el mundo, una manera de crear personajes con los que sentimos empatía, sobre todo. Al final, un escritor yo creo que se tiene que enamorar un poco de sus personajes. Y entonces te tienes que enamorar de un personaje como Elena, o como Zárate, o como Mariajo, cualquiera de los que hay en esto. Entonces ahí es lo que tú estás poniendo de ti. Sí, que estamos hablando además de despedirnos de Elena Blanco, pero en realidad nos despedimos de la VAC. A lo mejor hay cosas mías que están en Buendía, o en Chesca, o en Orduño, ¿no? O sea, no solo en Elena Blanco. O sea, Elena Blanco siempre estamos diciendo, pues Elena Blanco bebe grapa, va al karaoke, no sé qué, pero también Buendía quiere jubilarse y marcharse a venidor con sus nietos, o Mariajo sigue teniendo ese espíritu juguetón con los años. O sea, yo me acuerdo, no sé dónde lo leí, un día de estos, que estaba mirando cosas y que ponían una frase que a mí se me había olvidado. Una de las cosas que hacía Mariajo era meter noticias falsas en el periódico y lo que disfrutaba en el momento que había salido en un periódico nacional expulsando a un espectador de un teatro por feo y que había conseguido publicarlo. A mí esas son las cosas que me gustan, o sea, el llevar la realidad al juego, ¿no? Y eso lo tiene Mariajo, no lo tiene... Entonces hay cosas nuestras no en Elena Blanco, sino en todos los personajes. ¿Pero te expulsaron por feo de un teatro? Debo reconocerlo. Pero somos madrileños porque lo hemos escogido, no por la mera casualidad de haber nacido, ¿no? Entonces creo que los tres nos encontramos con que nos gusta mucho Madrid, nos gusta pasear por Madrid, encontrar sitios que pueden salir en las novelas, encontrar un bar que dices, joder, ¿cómo disfrutaría Zarate en este bar? O buscar un sitio, por ejemplo, donde aparezca un cadáver. O sea, era fácil poner un cadáver en el retiro, no era tan fácil ponerlo en la Quinta de Vista Alegre o en el depósito de la grúa. Y entonces ese Madrid de fuera de las postales que nosotros vivimos, porque nos gusta mucho Madrid, y que hemos retratado mucho a lo largo de las novelas. Hemos sacado un montón de barrios. No nos hemos quedado solo con la plaza mayor en la que vive Elena Blanco. Hemos ido a todo tipo de sitios, pero yo estoy con Jorge, sí. Mi Madrid es el de los barrios, el del barrio donde te tiran una caña bien tirada y una buena tapita. El de los museos estupendos que hay en esta ciudad, no sé cómo tendrán sus preferencias. Pero sí, hemos querido enseñar un Madrid variado, con sus contrastes. Sí, convertirlo, o sea, darle como este rollo literario. Es muy chulo cuando alguien te dice que ha estado por la plaza mayor y ha estado mirando los balcones a ver cuál era la casa de Elena Blanco. Joder, haber conseguido eso para un montón de lectores, y yo creo que es algo que no pensábamos, que al final darle como un aura de ficción a un sitio como la plaza mayor, que ya tiene un poquito de historia. Por ejemplo, aquí en la plaza mayor, los tres teníamos la idea de que el balcón de Elena Blanco, si nos poníamos ahí en medio de la plaza, decíamos, es uno de aquellos. Y entonces un amigo mío me vino con el libro y me dijo, no, estás equivocado, no es uno de esos. Y me demostró que lo que yo había escrito era distinto de lo que yo pensaba. Y me demostró que el balcón era otro. Y cuando me lo dijo y me contó los motivos, dije, pues tienes razón. Vemos que la novela negra, y nosotros, ya sé que ahora algunos dirán, es que esto no es novela negra, es novela policíaca, es novela no sé qué. Vale, para mí es novela negra. Y una de las características de la novela negra, ya sea histórica, ya sea actual, es la crítica social. Entonces nosotros creo que separamos muy bien la parte de esa gamberra que tú dices, que evidentemente la tenemos en la promoción, en las entrevistas, en no sé qué, y otro, la seriedad a la hora de escribir. A la hora de escribir queremos hacer novelas, queremos hacer novelas muy entretenidas, o sea, eso es lo principal, pero después dentro del entretenimiento queremos que sean novelas que tengan varias lecturas, que obliguen a pensar, no que obliguen, el que quiera que piensa y el que no, no. El que quiera que solo se entretenga y el que no, no. Bueno, pero que den la posibilidad, porque si no, ¿para qué escribimos? Bueno, yo creo que no vamos a engrosar esa lista de autores que se han desmentido a sí mismos y que vamos a cumplir el plan que tenemos de que la serie de Elena Blanco sea una colección de cinco novelas que nos parece que están muy bien y no queremos aburrir a la gente, ni cansar, ni aburrirnos nosotros, ni repetirnos, ni hacer entregas más flojas. Sí, hasta que tengamos necesidad de dinero y entonces escribamos lo que haga falta. Por lo bien que haya quedado una respuesta decidida. A ver, yo creo que acabaremos escribiendo thriller. Lo que pasa es que dentro del thriller hay muchos matices. Puede ser thriller histórico, puede ser thriller actual, puede ser... Supongo que será novela, de alguna manera, cercana a la novela negra, que no vamos a escribir novela romántica, ni novela infantil, ni novela juvenil, ni nada por el estilo. Acabará siendo novela cercana al thriller. Lo que pasa es que no sabemos, no queremos hacer otra VAC a la que llamemos ZEC, ni tener otra Elena Blanco a la que llamemos, o lo que todos preguntáis, si la nueva Elena Blanco va a ser otra detective igual que ya haya salido en la novela. No es nuestra intención. Nuestra intención es crear otro personaje por el que sintamos lo mismo que por Elena Blanco. Yo me quedo con El Clan. Me parece que es un cierre estupendo, que deja un pozo de reflexión muy potente, y que tiene un desenlace de Elena Blanco y del resto de sus compañeros que es brutal. El Clan. ¿Qué te voy a decir yo? Te digo El Clan. Creo que hay un pack final, que es Las Madres y El Clan, que está muy guay. Son dos novelas muy conectadas, y creo que hay un salto en las novelas de Elena Blanco, en los personajes y tal que hay en las novelas, que está muy bien.